Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Te mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día Tú ya me rendí Ante el brillo de tu vida Soy aquel que desde siempre te esperaba Y ya no vas a tener un marido Porque estoy en el marido de la caída Aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra En la guerra de mi vida Tú habías sido Con mi bandera Te encontré Te sentí Cada día Cada día Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Y ya no vas a tener un marido de la caída Y ya no vas a tener un marido de la caída Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ya no vas a tener un marido de la caída Y ya no vas a tener un marido de la caída Y ya no vas a tener un marido de la caída Y ya no vas a tener un marido de la caída Y ya no vas a tener un marido de la caída